¡Primer Round! El primer campanazo, le saludamos, Chris Namuz, Cecilia Comunales, su servidor, Chava Rodríguez, en este viernes de Boxstars, en ESPN Knockout. Un abrazo para todo el equipo, también que está trabajando desde Culichi Town, el buen Zeta ahí en la producción. Que se nos cayó hace unos días, ya por fortuna, ya está mejor el Zeta, le mandamos buena vibra, parece que se le están yendo los moretones. Y gracias al buen Chuy, que nos estuvo ayudando también allá en Estambul, en esas historias. Por lo pronto, ya sabemos lo que hay que esperar aquí, Chris. Así es, Chava Medina salió a agarrar el centro del ring, pero se encontró con un López ahí, parado firme, conecta su mano derecha en recto ya en varias oportunidades. Valejo. El rostro de Medina. ¡Qué buena mano! Ahí, rápidamente, con doble mano izquierda, tratando de hacer de las uñas. Y Ceci Comunales, te tenemos de visita aquí en el sur de la Florida. Excelente. Días de mucho trabajo para ti, y bueno pues... Genial. Alistándonos, ¿no?, para lo que será la convención de la Asociación Mundial de Boxeo la siguiente semana. Domina el combate. Exactamente, para cerrar el año, ya del 11 al 15, estaremos en Orlando, haciendo la cobertura de la convención de la Asociación Mundial de Boxeo. Muy bien. La última, ya estuvo la del CMB, la de la OMB, y ahora queda la de la AMB. Sí, la de la AFIP se realizó en el mes de mayo, que no tuvimos cantidad de trabajo, no pudimos asistir, pero próximamente esperamos estar por allá. Bueno, los dos peleadores con ese round de estudio, apretando de a poco el acelerador, dejándoles saber a la gente de a poco su potencial de este combate. Cuando resta ya menos de un minuto, le decíamos en el turno principal de la verada, Omar Chávez enfrentándose a Javier Carrera. Y una atracción especial, nuestra compañera Marial Espinosa, que sube al enzogado a arriesgar, una vez más su invicto dentro del profesionalismo. Doble jab. Se ven buenas hechuras de estos dos caballeros, no se avientan, Cris. Y eso da buenos augurios, así es lo que nos espera. Está bien, un buen combate. Hay técnicas, son prolijos, trabajando con el jab Medina. Pero como decía, quise ir a llevarse al centro del rim, y por lo que vemos está López ahí plantado. Y la otra, Medina, que está boxeando, caminando a un lado y al otro. ¡Wow! Se va a acabar el primero. Oper, por parte de López para cerrar. Primeros escarceos allá en Culiacán. Segundo round. Este segundo capítulo entre Manuel Medina. Bueno. Un buen cross. Y Jesús López. ¿Cómo está tu tarjeta, Cris? Un buen boleado. Para López, nueve para Medina, conectó las mejores manos y se fue llevarte el primer asalto. Buen combate. Ahí están entonces las primeras acciones. Veíamos un poquito de más intención Ceci. Por parte del personaje que se llevó los primeros 10 puntos hacia su causa. Exactamente. Tiene más experiencia López. Muy bueno. Mucha más rounds. Más carrera en el profesionalismo. Muy bueno. Y no hay que llevarse por su récord. Si bien tiene 14 peleas perdidas. Ha enfrentado a muchos invictos. Y por su parte el Rayo Medina con menos experiencia en el campo rentado. Todo el año pasado. Pero con bastante actividad. En el 2022 y también en este año. Ya es la quinta presentación. Qué buena mano. Ahí López de nueva cuenta tratando de hacer de la suya. Llevándolo contra las cuerdas. Y lo que decías Cris. No le basta a veces el jab a Manu Medina para controlar a su enemigo. No lo frena. Incluso aprovecha ese jab López. Y por arriba le mete esa mano derecha boleada. Media abierta. Justamente López como decía Ceci. Tiene 14 perdidas. Pero viene en racha de 8 victorias. Está dejando todo para quedarse con una más. No hay nada más peligroso que un peleador que tiene todo por ganar. Y poco que perder dentro del enzogado. Duero de Jabs. En este momento dentro del enzogado. La bala se está creciendo. Ceci Comunales. Me gusta cómo maneja la izquierda. No solo con el jab. Sino también con golpes al cuerpo. Con boleados por arriba. Eso hace que cambie las alturas en el golpeo. Y con esa experiencia va teniendo mayor dominio. Excelente aperta. Doble jab. Triple ahora por parte del Rayo Medina. Gancho de derecha. Intenta con el upper. Se queda corto. Lo contragolpea. Jesús López. Que busca la zona hepática. Rapidito se está yendo este segundo capítulo. En este momento 30 segundos. Se está viendo un buen combate. Un buen round. Bueno, interesante cómo se van desarrollando Chris Namuz. Sigue de nueva cuenta atacando, presionando, buscando en el pelea al favorito. Muy bien. Tercer round. Comenzó. De Juliakán. En el instante solamente viene nuestra compañera Mariela Espinosa Alenso Gado. Un buen round. Coba tu tarjeta, mi querida Chris Namuz. Un buen abrazo. Cerró bien Medina el asalto, pero no le dio para llevarse los 10 para López. 9 para Medina. 20 y 18. Mi tarjeta está en el momento. Mucha velocidad la de López. Sobre todo para eso. Lo que decíamos. Un buen combate. Y contragolpear enseguida. Es correcto. Moviendo ahora mejor la cintura. Se le notó, como decía Chris Namuz. Ceci un mayor empeño a este rayo Medina para tratar de dejar más claras las cosas dentro del enzogado. Muy bueno. Correcto. Va con... Muy bueno. Con buenos argumentos técnicos, con variantes en su ataque. Hace un buen golpeo al cuerpo y eso le tiene un poco desconcertado a Medina que aún no encuentra por dónde entrar. Es correcto. No puede detener ese tren. No puede parar el ímpetu por parte de la vara López. Sin embargo, ahí están cruzando metralla en el centro del enzogado del pared que de la feria. Que poco a poco se va abarrotando. Cross de izquierdas. Excelente. Va a tener que empezar a combinar mucho más Chris. El rayo Medina. Si no le basta con ese llaveo, a veces tiene una derecha, pero bastante tímida. Que sabe que está el contragolpe ahí de López. Cualquier cosa que se anima a tirar, siempre le viene el vuelto por parte del rival. Claro. Muy bien. Sorpresivo el desempeño por parte de la vara López hasta el momento. Poniendo el riesgo a su rival. Un minuto con diez segundos. Se cruzan ahí ferozmente. No se encuentran. Buena guardia. Esto parece que ya empieza a convertirse en una guerra a César y Comorales. Sí, quizás... Vuelta. Excelente Aperta. Tirar combinaciones más largas para frenar un poco el ataque de López. Y por lo pronto López seguir por esta misma línea, tomando el centro del ring. Seguir aplicando las alturas en el golpeo y cerrando bien a su rival, como hizo ahí. Uff, que lo llevó contra las cuerdas. Tremendo el rayo con ese gancho en la zona hepática. Lo resintió la vara López yendo hacia atrás. Recién responde con un noper de mano izquierda, pero creo que ha sido el mejor golpe, Chris, por parte de Manu Medina. El mejor golpe de todo el combate, por lo menos, entró muy claro. Y por eso quedará mirando al público López. Se va a acabar el tercero. Atentos con el cierre. El referee ya muy cerquita de los protagonistas de ese primer combate. De nuevo los latigazos. Cuarto round. Por lo pronto estamos listos para que suene la campana en este cuarto episodio. Bueno. Vámonos a las acciones. Chris Lamous, ¿cómo va? Un buen cross. Tu tarjeta. Una vez más, el paúl anterior fue de López, 10 para él, 9 para Medina. Llega al mano de Medina también, pero incluso a la potencia en frente. Pareciera que las de López cuando llega, sí la van a ser igual. Buen combate. Es correcto. Ahí los intercambios. Busca con el López. Pero el que se lleva su medicina es el rayo. La bala López sigue siendo muy peligroso. Y decías puntualmente, Ceci, no te puedes dejar llevar por el récord. En este caso de la bala López. Es que tiene el mismo número de derrotas que de victorias. Muy bueno. Exacto. Y ha peleado contra muchos invictos. Peleas muy cerradas, muy justas. Por lo tanto, le está ahora dando toda la experiencia sobre el enzogado. Se ve esa diferencia. La está aplicando y le está dando resultados. Volado de derecha por parte del rayo. Sí, llegó a destino. Bueno, debe empezar a trabajar de esa manera. Aún queda pelea. Cross de derecha. Recto de mano derecha que vuelve a comerse por ahí. La bala López, que es una maquinita de golpes, Cris. Genial. Sí, Medina, en lugar de conectar, como decía, echaba alguna mano, pero pareciera incluso que ya está sin potencia. Está siendo a otro nivel, con otra calidad. Parecieran como manos de guanteo, por decirlo de alguna manera. Claro. Muy bien. Trabajando a las olas blandas, la bala lo levanta con el lóper, evidentemente sorprendiendo al más novato dentro del enzogado. Una pelea brava para el rayo Medina, para mano Medina, que ha tenido que fajarse. Ahora trabajando de buena manera. Muy bien. Para evitar esas contras de parte de la bala López, intercambios ferozos en el ring, cuando solamente le queda 57 segundos. Ahora, en este cuarto episodio, excelente apertado. Veremos si termina por imponerse la experiencia, ese empuje, esa gallardía de la bala López, o puede reaccionar. Gancho, rechaza. El rayo Medina, con esa juventud de ímpetu, a ver si puede sacar las papas del horno, que ahorita... De verdad que se está convirtiendo en un... Pandoraba difícil para él, Ceci. Eso. Sí, algo que hizo muy bien López es ejercer la presión desde el primer asalto, sobre el gol a Medina, su accionar, y es así que lleva el mayor dominio, y también el manejo de la distancia, creo que está siendo clave en la estrategia de López. Se ha olvidado un poquito el rayo Medina de atacar a las zonas blandas, se va a acabar este cuarto episodio. Suena el aviso para los peleadores, tirando el umbra, ahora sí, conectan con fiereza. Quinto round. Se engaia rápidamente la bala López, que sacude los brazos. Querida Mus, ¿cómo va tu tarjeta extraoficial? Un buen cross. No ha logrado imponerse a Medina, le falta eso, imponer un poco de respeto ante López. Una vez más, López mueve para Medina, que ha podido, hacer bien los movimientos ofensivos, hacer pasar manos y conectar las mejores manos. Buen combate. Veamos con Medina, que lleva cuatro knockouts en seis episodios. Viene de un empate en contra de Bernardo Rey Ponce. Y allá va la López, que no quiere dejar dudas. También responde el rayo Medina. Muy bueno. Muy bueno. Correcto. Y bajando la guardia ya en estos últimos asaltos, arriesgando bastante Medina. Convengamos que está haciendo el trabajo más difícil, que es boxear entre el proceso, la mayor parte de los asaltos, pero puede aumentar el nivel de golpeo y cambios de ritmo para poder cambiar el curso de la pelea. Cross de derecha. Cross de izquierda. Aquí es cuando empieza... Genial. Ha sido una pelea súper limpia con la advertencia que estuvieron del árbitro. No ni en el combate. Totalmente, totalmente. Bueno, así como van las cosas y pensando en que pudiera llevarse la victoria, la bala López, Cris, sería la primera vez desde prácticamente su... desde que debutó en que tendría saldo positivo en su récord profesional. Así que imagínate, ¿no? Después de llegar a 14 derrotas... Buena guardia. ...que empieces a sumar victorias, algo has hecho bien y definitivamente hasta ahora parece que lo va haciendo bien. Depende también de lo que terminen diciendo los jueces porque veo ahora al Rayo Medina que está boxeando un poquito más limpio dentro del río. Gancho de izquierda. Algo que no solo le costó en este combate. Gancho de izquierda. Alope, sino que lo viene trabajando, ¿no? Hace tiempo, como decíamos, ya hace ocho peleas se viene encontrando con la victoria. Lo domina. Pero también, en la punta de tuyo... Claro, mira. Bueno, ahora le está dando vueltas una vez más, López, pero recién recibió unas buenas manos por parte de Medina. ¡Oh! ¡Vuelve a meter presión! Que no se le vayan entre las manos la posible victoria para decíamos tener con saldo positivo su récord profesional para la bala López que sigue presionando, sigue conectando, se le echa encima, 10 segundos, se va a acabar este quinto asalto. Excelente. Y esto se va a poner interesante. A ver cómo califican los jueces. Y cierra la bala López. Lo ponen piernas tambaleantes, suena la campana... ¡Sexto round! Lo que no se ve al rincón que lo que le acaba de decir al boxeador es ponerle la peor presión que puede haber hecho porque justamente, por lo menos en la tarjeta, no ha ganado ningún asalto, si bien el anterior fue el más parejo de todos. Un buen cross. Así todo fue para López, 10 para él, 9 para Medina. Buena pecha. En algún momento lo conectó a buenas manos, parecía que lo podía llegar a tener un poquito de sentido y capaz que de eso se agarró su rincón para decirle que lo tenía que sacar por knockout para llevarse a su combate, o sea que veo muy difícil. Buen combate. Aquí atraviesa por el deseo de victoria y aún hay esperanza, ¿por qué no para el rayo Medina? Tiene 2 minutos 22 segundos ahora, Ceci Comunales. Muy bueno. Por lo pronto, la bala está haciendo más rápido el rayo. Esos ganchos de izquierda han sido claves y el golpeo al cuerpo eso le ha sacado muchísimo aire a Medina. De hecho, se denota, lo demuestra ese cansancio y, por cierto, no creo que le dé ya en los 2 minutos restantes para poder cambiar el curso. No sé, alguna mano milagrosa, pero se lo ve muy bien y entero a López todavía. Cross de derecha. Ahí está, un minuto con 45 segundos arrancando de buena manera. Excelente. Cris Namuz, este viernes de boxeo, viernes de Boxster, Arseníes Pieno Caut, que nunca defrauda. Nunca defrauda. Todo lo que es boxeo mexicano, todas las carteleras de Boxster están impecables. que hablar de la pelea que se viene a continuación de esta que viene acá, casi que al borde de la silla a punto de pararme y ponerme a gritar. Excelente. Veamos, veamos entonces, metiendo presión los dos peleadores, el rayo, la bala, tirando lumbre alto, ambos se quieren meter ahí al pleito de cabina telefónica. Último minuto de acción allá en el palenque de la feria. Ya viene el combate de Mariale Espinosa, a nuestras compañeras de trabajo, seis rounds en la división del peso gallo y aquí tirando el upper, la bala López. Excelente. Quiere acabar esto por la vía rápida y el rayo Medina, Manu, que también se detiene, ahí estoy, con el intercambio últimos instantes. Chris Damus, qué pelea. Qué linda pelea que nos regalaron porque más allá de que la tarjeta va toda para un lado, hay que reconocer que el trabajo de Medina no fue malo una vez que fue una paliza, sino que, ¡Uf! Qué malo. Tremendo. Y ahora con el volado de mano derecha, upper de izquierda por parte de la vara López que para mí está amarrando su victoria y va por primera vez en su carrera a tener más victorias que derrotas. Qué tremenda historia de esta vara López que está cerrando con mucha fuerza. 10 segundos. ¡Qué peleas es incomunales! Realmente esos ganchos le quedaron tatuados en la cara a Medina en este último asalto. De hecho, terminó con el ojo bastante inflamado. Bien, bien, el público tenemos la decisión de los jueces y la lectura de las tarjetas. El juez Félix 59-55, el juez Ledesma 59-55, el juez Mena 59-55. para el ganador por la vía de la decisión unánime, el ganador de esa contienda, el peleador de la esquina gris, Jesús, el balita López. Ahí está justa la victoria para la bala López que se lleva las tres tarjetas a su favor. Espero que sea el bucal. No van a hacer ahí la dentadura de la bala. Qué tremenda sorpresa y las nueve victorias en fila. Este peleador mexicano, Ceci Comulales y de verdad que lo ha hecho bastante, bastante bien. Sí, muy bien. Y ahora le queda el récord positivo a la bala López. 15 peleas ganadas, 14 perdidas, como decíamos, con rivales muy difíciles que le dieron la experiencia para ahora poder desenvolverse de esta manera con un boxeo muy prolijo, muy lindo y también muy aguerrido. Es correcto y haciéndolo bien, Chris Namuz no era el favorito, pero hay que tener mucho cuidado de esos peleadores que tienen todo por ganar y poco que perder. Totalmente, son unos obreros y aparte de lo que comentaba Cecilia ha peleado con buenos boxeadores, pocos rivales con récord negativo.